Bueno, ejercicio 4 de la Bartok Entonces, revisas las partituras Y vamos a ubicarnos Do central, pero nos dice que es Do octava Si, con primer dedito Do central, do abajo, si Con quinto dedito Esto lo va a hacer de una vez Tres, y Listo, ten en cuenta que El primer pentagrama tiene una ligadura completa Y el segundo también Lo voy a volver a hacer Para que te fijes en la ligadura Tres, y Faro